¿Tú sabes lo que un pata que hace prensa deportiva en Cuba opina de jugar con Perú? Vamos a jugar con el equipo de segundo orden también. Igualito. O sea, no nos creamos nada que no somos. Estamos últimos y hemos dado pena. Entonces, ya, Curacao te la doy, que es un equipo que no existe. Pero si el hincha ve que Perú gana, va a haber una cosa que no pasa hace un huevo de tiempo. Entonces, no te digo que vamos a hacer un banderazo, pero la gente va a decir, ya ve, está funcionando acá, hizo gol el otro, tapó mejor, jugó, ya. Ok, va a haber méritos en la victoria. Sí, no se va a recontrailusionar, pero va a sonreír, va a festejar, va a decir, mañana le ganamos a Bolivia, lo que no se pudo hacer ayer. De hecho, cuando le ganamos a El Salvador 4-1, todos terminamos felices de compra en Reina. No, el Salvador, exacto. ¡Al ámbulo! Hoy se confirmó que finalmente no vamos a jugar con Italia y con Guatemala en Estados Unidos. Los partidos van a ser en Lima, los dos partidos. Está por verse si el estadio nacional está disponible. Parece que no, parece que hay conciertos y se jugarían en el Monumental uno y en Matute el otro. Están viendo eso. Y los rivales van a ser de Centroamérica. No van a ser equipos ni siquiera importantes de Centroamérica, porque hay Nations League en Centroamérica. La mayoría de equipos ya están comprometidos. Pero son equipos que últimamente han jugado con Uruguay, con Argentina, que en algún momento jugaron con Brasil. Y lo hablábamos con Michael antes del inicio del programa. A todos nos ilusionaba ver un Perú-Italia en Miami, en ese maravilla estadio que es el Hard Rock, en una ciudad como Miami en marzo. Pero hay argumentos del técnico. Después se pueden compartir o no, pero hay argumentos. No es un capricho, no es un miedo simplemente a decir no quiero jugar con un rival así. El argumento pasa porque Italia no es un equipo que se parezca a nada de lo que vamos a enfrentar en el futuro más cercano. Y prefiere jugar con equipos que te permitan recuperar buenas sensaciones. La selección ha pasado por una crisis muy grande, sobre todo en materia ofensiva. Cinco partidos sin patear al arco, un solo gol en seis partidos en la eliminatoria. Entonces, creo que esto ni siquiera Fossati creo que lo diría, porque sonaría un facilismo. Pero pasa un poco por lo que estábamos hablando al inicio de las presentaciones. Quieres jugar. O sea, después, si el rival te trae seis suplentes, problema el rival. Tú vas y le ganas. Si la Católica tenía cinco días de entrenamiento y el día anterior habían hecho un trabajo muy fuerte, no era problema de Cristal. Cristal se ha quedado con una muy buena sensación. Alianza también. Bueno, la selección, yo creo que Fossati pretende rivales que le permitan trabajar un funcionamiento que va a ser distinto, tener al grupo junto, sin mucho viaje de por medio. Y en un lugar como la Videna, donde tiene tiempo y espacio para trabajar. Yo creo que más va por lo último. No, o sea, es una suma... O sea, si me preguntan a mí, yo creo que más va por lo último. De los argumentos que ha dado Fossati, para mí el más sólido es el tiempo de trabajo. Porque cuando viajas, sí, la mayoría de jugadores de afuera van directo. Ahí no hay tanto rollo. Sino que el cambiar de ciudad te quita un día de práctica. Te puede quitar hasta un día, entre los viajes y todo, hasta un día y medio de práctica. Entonces, es una convivencia un poquito diferente y se aprovecha más acá. Porque el argumento de que quiero un rival parecido al único equipo que se podría parecer, un rival de tercer orden en Centroamérica, porque vamos a enfrentar equipos de tercer orden, no los primeros, no los segundos, los terceros. Cuba, Curacao, Haití. Cuba no va a ser mejor. A alguno de ese nivel, al único que se va a parecer es a Panamá, a Canadá, a Trinidad y Tobago. Es un rival de la Copa América. Desde ese lugar no encuentro tanto sustento. Desde lo que dice Diego, que es recuperar confianza y poder trabajar algo con un rival un poco menos exigente, y la convivencia y la logística, desde ese punto sí veo un argumento más sólido. Yo tengo la sensación que Fossati dice, bueno, este equipo está en, o sea, que la selección está en crisis, la mayor evidencia es que se cambió el técnico, ¿no? No hay que, no hay manera de esconder la crisis del equipo. Vas a ver que muchos jugadores salieron a respaldar al técnico anterior y todo esto. Había una crisis de rendimiento y una crisis de confianza. El equipo recibió un gol y lo sentía. Entonces, creo que Fossati dice, o sea... Quiere cuidar el grupo. Y claro, ir a jugar un partido. O sea, el primer partido, hacernos los valientes y decir, vamos a jugar con Italia, porque nosotros venimos de jugar un Mundial hace poco, y hemos jugado con Alemania, y Alemania no nos metió 4 o 5 de casualidad, y fuimos a Japón y Japón nos metió 4. Y eso suma los eventuales cambios que le puede meter, de repente, a la estructura del equipo. Y jugar con 3 atrás en un partido contra Italia, y que de repente, vamos de menor a mayor, y ya cuando esté el equipo más acomodado, llegará el momento de volver a tener esos partidos. A mí es cierto que si te sale bien esa, recuperas toda la confianza en 90 minutos. Sí, pero ¿cuáles son las probabilidades que te salga bien? No es... ¿Cuáles son las probabilidades que te salga bien? Es una Italia que no ha ido a dos Mundiales, o sea, no es la Italia de... Sí, Michael, pero... La mejor Italia de todos los tiempos. Pero ¿cómo está Perú ahorita? Claro, o sea, así le ganes al más pintado hoy día, conseguir la posibilidad de que haya sido un resultado de hoy. Pero generar una corriente nueva, y pensar que estamos rindiendo distinto, porque le ganamos a uno, y tal, y el que tú quieras, sería equivocarse. O sea, me están pegando, yo meto un golpe y pego, ah, me lanzo con todo a seguir pegando, no, aguanta. Primero, asombra, confianza, porque puedes meter un sopapo de frente futbolístico por creer que ya estás. O sea, no hay que equivocarnos, paso a paso. Bueno, a veces los campeones mundiales, cuando pierden el título, antes de agarrar al que se lo ganó, bueno, había los grandes, grandes, que sí lo hacían, pero lo normal es, bueno, voy a agarrar un par de peleas contra rivales menores que me permitan volver, y de ahí ya voy a pelear por cosas más importantes. De arranque no me voy a... No hay que equivocarnos, ni en la mala ni en la buena. En la buena es, ya, ganaste un amistoso, ya pon el rival que quieras. O sea, creer que porque hemos ganado, ahora sí con Fossati, calma. No, 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 lo que yo digo es que estamos con una deuda grande de confianza y digo que un partido, un buen partido, un buen partido con un equipo importante, te da mucha confianza. Con dos entrenamientos, si te sale un buen partido con Italia, es una absoluta casualidad. Sí, no. O sea, no es más que producto de una... Yo creo... Ojo que después es Guatemala, no es después es Alemania. Tienes ahí el... No, está bien, pero... Tienes un rival pintado y un rival más accesible. A Perú, aparte de confianza, lo que le falta, en definitiva, es funcionamiento. Y un resultado no te hace decir, ya tengo funcionamiento. O sea, eso lo diremos en contra. Claro, pero si eso no te lo hace ganar la Italia, menos te lo hace ganar la Burazano. A mí me parece importante. No, no, el funcionamiento es consecuencia, no de ganar un partido, es consecuencia de repetición. No, en todo caso, importante. O sea, no le voy a quitar la importancia a estos partidos amistosos. Pero para mí, de lo que se trata es lo que viene en la Copa América. Ahí es cuando ya los resultados, si bien es cierto, lo más importante son clasificatorias, ya en la Copa América ya hay que ir dándole la importancia de día a los resultados. No solamente al funcionamiento, sino a los resultados. Porque si ya no se dan buenos resultados en la Copa América, algo que históricamente le ha resultado bien a Perú, ahí no te voy a decir que hay que preocuparnos, pero hay que mirar con muchísima cautela lo que puede pasar en ese partido. Y primero era Guatemala y después Italia. No, sí, claro. No, tampoco lo hubiera. El ejemplo más claro como referencia es lo que hizo Bielsa con Uruguay. Los dos primeros partidos de Bielsa fueron en Montevideo, con Cuba y con Nicaragua. Y después Uruguay ha funcionado bastante bien. A mí me cuesta comparar a Perú con un Uruguay que tiene 250 jugadores para elegir. No llamó a ningún titular, probó jugadores absolutamente nuevos, probó a un puro futbolista nuevo. Pero después sí lo llamó para los siguientes. Para los partidos duros. Claro, pero para probar los jugadores nuevos, eligió a estos rivales. Pero su universo es otro, es distinto. La situación de Uruguay es... Y a Argentina tampoco la puedo comparar. Quería hacer una fiesta después de ese campeón del mundo. Perú ahora está para compararse. Yo encuentro argumentos completamente válidos. Pero también encuentro argumentos del otro lado. Para apostar que una fecha ola con Italia y con Guatemala también te podría tener cosas fáciles. Pero hay que tener en cuenta los rivales que vamos a tener. Yo creo que va a ser para funcionamiento está bueno. Yo por eso hablaba de la Copa América. Por eso hablaba de la Copa América. Para mí es el punto en el que se puede empezar a ilusionar. Curazao, te acepto que lo ninguniemos. ¿Tú sabes lo que un pata que hace prensa deportiva en Cuba opina de jugar con Perú? Vamos a jugar con el equipo de segundo orden también. Igualito. O sea, no nos creamos nada que no somos. Estamos últimos y hemos dado pena. Entonces, ya. Curazao te la doy, que es un equipo que no existe. Pero si el hincha ve que Perú gana, va a haber una cosa que no pasa hace un huevo de tiempo. Entonces, no te digo que vamos a hacer un banderazo, pero la gente va a decir, ya ve, está funcionando acá. Hizo gol en el otro. Tapó mejor. Jugó, ya. Ok, va a haber méritos en la victoria. Sí, no se va a recontrailusionar, pero va a sonreír, va a festejar, va a decir, mañana le ganamos a Bolivia, lo que no se pudo hacer ayer. De hecho, cuando le ganamos a El Salvador 4-1, todos terminamos felices de compra en Reina. Exacto. O sea, el hincha, sí, es verdad. Curazao, yo entiendo lo que dice Diego, pero no existe. No existe, pero... En esta... No, ahora con más razón todavía. Por eso. Ahora digo, es una época, estamos sedientos. Y cuando estás sediento, no te importa si el agua está rica o no está rica. Te calma la sed, ¿no? Cuando hay serenata, sí. Yo lo que veo, el argumento principal a favor de eso, para mí, es el funcionamiento. Que él pueda encontrar un partido donde tenga espacio para poder medir ciertas cosas. Pero eso no es en un partido. Un día salen las cosas bien y crees que funcionan. El funcionamiento se testea en un partido, en dos partidos, en tres partidos, para que se automatice ciertos requisitos y para confirmar. Él insiste que si no... Hoy habló en la radio temprano de que si no había Copa América, probablemente no hubiera agarrado. Correcto. O sea, sin Copa América no se animaba a agarrar al equipo. Por los antecedentes. No solamente por el resultado. Tú puedes agarrar un equipo que esté con malos resultados, pero que le encuentras ciertos automatismos, ciertos rendimientos que te dicen, yo ajusto tres tuercas y comienzo a ganar. Porque le ves justamente respuestas individuales, algunos movimientos colectivos que te permiten pensar que tú lo arreglas. Ahora, no es el caso, ¿no? Pero él sí dice que lo que él vio y los partidos los ha vuelto a ver es que nadie lo pasó por arriba, Perú. O sea, que sí, estuvo lejos del gol, me imagino. Pero pasar por arriba... O sea, es más, dice el partido de Argentina, si no jugaba Messi, era un partido que estaba un poco más parejo, ¿no? Son cosas que él ha reflexionado a partir de mirar los partidos de nuevo, ¿no? Y si te pones a mirar los partidos, algo de eso hay, ¿no? O sea, muy lejos del gol, pero en la estructura, el partido con Chile, a lo mejor, si no sale... En todos los partidos puedes encontrar una a lo mejor, que si salía bien esto, salía bien esto otro. Sí, Bolivia igual. Bolivia en cierto momento le produjimos un volumen ofensivo que nos pudo haber llevado a... Con Venezuela nos pudo haber llevado a... Claro, duran 90, ¿no? Pero sí, un poco eso es lo que decía... ¡Sí! Gracias por ver el video.